El Evangelio de hoy nos relata cuando Juan el Bautista iba anunciando la llegada del Mesías, presentándolo como el Cordero de Dios, que en el idioma de los judíos se usaba esta palabra que significaba siervo o cordero. Entonces, Jesús es el siervo de Dios anunciado por los antiguos profetas, el que debía sacrificarse por sus hermanos. Cuando Juan se refiere a aquel que venía detrás de él, pero que existía antes que todos y está delante de todos, y aquel en el que permanece el Espíritu Santo traerá la verdad y la salvación definitiva. Hermanos, esta lectura nos llama a no centrarnos en nosotros mismos. Hay alguien mucho más grande que está antes y seguirá siempre delante nuestro. Entonces, miremos siempre a Jesús como el Cordero enviado a sacrificarse por nosotros, en un gran acto de amor de Dios por toda la humanidad. Y para que siempre esté presente en nuestras vidas de comunidad y seamos siervos dignos y humildes merecedores de su amor.